Su poder no tiene límites. Su nombre está escrito en el tiempo, en cada detalle de lujo. Aquí está su grandeza, la que nos empuja a escribir una historia propia. La que nos lleva al encuentro de la nuestra, al encuentro de eso que separa a los hombres normales, de los grandiosos. Nuevo Jeep Grand Cherokee 2014. La grandeza inspira. Recuerda, visita 10 Urizaba y 10 Córdoba.